Muy buenas noches, dominicanos y toda Latinoamérica y aquellos de habla hispana que nos ven el día de hoy y que por otro medio nos escuchan. El día de hoy, 10 de octubre, día de la salud mental, ¿lo sabían? La salud mental donde nosotros hemos sido afectados por una serie de problemáticas dentro de lo que es esta parte de nuestro, la esencia nuestra de nuestro cuerpo, salud mental, con el asunto de la pandemia, los altos precios, la inestabilidad en los trabajos, etcétera, etcétera. Por eso pongamos un poquito de atención a esto y no dejarnos llevar por el día a día y tratar de ser perseverante con los objetivos de manera positiva que nosotros entendemos que debemos tener para alcanzar objetivos nobles, no solamente personal, sino familiar y social, que alcanzándolo nos producen cierta satisfacción a nivel de salud mental. Así que investiguemos, tratemos de ver cómo nosotros hacemos un plan y en Aprende con Atire por Neutral FM, la mejor forma de transmitir tus ideas, tenemos hoy un plato fuerte, pero eso es literal. Después de nosotros tratar el tema superficialmente de inocuidad alimentaria, cómo nosotros debemos mantenernos en salud física con relación a la higiene, con relación a la preparación de los alimentos, el día de hoy tenemos, como le dije anteriormente, un plato fuerte. Tenemos al licenciado Encarnación que nos va a hablar de lo que es no solamente la inocuidad alimentaria, sino de agricultura, sino también de cómo nosotros podemos ser, cómo podríamos tener una sostenibilidad con relación a la producción agrícola, ya que él es formado en educación versión agricultura y no vas a hablar de estos temas. Así que el día de hoy prepárense que vamos a dejar mucho para nosotros investigar, tratar y más que todo fortalecernos en el conocimiento de lo que son estos aspectos. Una persona que está bastante formada, pero lo voy a dejar con nuestro invitado de hoy para que se nos presente y en lo adelante que nos transmita sus conocimientos nobles que realmente nosotros necesitamos hoy día saberlo. Así que bienvenido licenciado. Gracias por invitarnos, Joaquín, a su programa, un programa educativo y creo que en sí el pueblo dominicano necesita sobre todo orientación en cuanto a calidad y no cuidado de los alimentos. nosotros somos en la actualidad su director ejecutivo de INESPRE y su director y director nacional de organización del Frente Agropecuario. Estamos aquí para someternos al escrutinio de sus preguntas y poder ilustrar un poco al pueblo, a los consumidores. licenciado, viendo su currículum y su experiencia comentada por usted y la que nosotros hemos vivido en los pocos años que tenemos conociéndonos, quisiéramos que usted, que sea usted que se nos presente y nos diga su formación para darle sentido a la razón de ser por por qué estamos aquí. Cuénteme de usted. Bueno, nosotros somos licenciados en educación, mención, desarrollo agrícola y rural, también tenemos un posgrado en educación ambiental, curso, un curso, un diplomado en Costa Rica sobre comercialización agropecuaria y un curso internacional sobre manejo seguro de plaguicida. Y entre otros grupos, entre otros cursos que hemos hecho, que no nos da la noche para mencionar todo, pero sí, estamos, y tenemos una experiencia laboral desde 1986 a la fecha. Actualmente, como le dije, somos su director ejecutivo de INESP. Licenciado, con la experiencia, nosotros en el tiempo hemos visto que tenemos, estamos avanzando o tratando de avanzar con relación a lo que es la alimentación. Hay una preocupación a nivel universal. Tenemos lo que es los objetivos del milenio, que uno de los principales objetivos es el hambre cero, por la cual nosotros estamos siempre atentos a hacer mínimamente una pizca de acierto en algunos conocimientos para transmitirlo, y con relación a la educación. Hemos tenido una serie de problemas que, de manera gravísima, que nos han afectado a nivel humanitario, a nivel universal, con relación a la pandemia, a lo que es la producción agrícola, lo que es el calentamiento global, que ha afectado lo que es la parte que usted bien maneja, que es la parte de lo que es la producción agrícola. Cuénteme, ¿qué usted ve con toda esa problemática que han sucedido y lo que está sucediendo, y cómo nos han dejado para futuro? ¿Qué piensa usted que nosotros debemos tener o tomar en cuenta para nosotros mitigar esa problemática y volver a hacer un cambio a nivel productivo que nos permita a nosotros saber que nos estamos protegiendo en la humanidad con relación a nuestro modo operante indebida? Cuénteme usted. Bueno, déjame decirte algo. El mundo cambió en el 2020, cambió en función, en el sentido de lo que fue la pandemia, el mundo se paralizó y el sector agropecuario, la producción de alimentos, que no debe nunca tener ningún obstáculo en lo que es la producción, porque somos más de 6 mil millones de personas que consumimos alimento diario y que lo que más se debe siempre ver una población, ya sea de un país o a nivel global, en función de lo que es la relación producción de alimento y número habitacional. Es decir, cuando un país, lo que llama la ley de la oferta y la demanda, cuando producimos productos por encima del índice de lo que es la población, entonces eso va a traer consigo lo que es una oferta de productos y eso puede ir en materia de lo que es precios y otras, el precio sobre todo. Entonces, con la pandemia en el 2020, la República Dominicana, que hoy en día tenemos tres grandes factores que están afectando la producción de alimento a nivel mundial. Lo que fue la pandemia, hoy lo que es los cambios climáticos, que están haciendo grandes daños, siguen haciendo grandes daños, sobre todo en estos países del hemisferio, como la República Dominicana y sobre todo ahora lo que es la guerra Rusia-Ucrania. Pero el pueblo dominicano fue muy astuto, inteligente y se produjo un cambio de visión. Al cambiarse de visión, trajo consigo que hoy la República Dominicana, con un presidente de mucha visión, como es el licenciado Luis Abinader, cuando llega en el 2020 al suelo presidencial, entendiendo el presidente de que la pandemia había afectado y que iba a traer grandes hambrunas, no solamente a la República Dominicana, sino al mundo, lo primero que hizo el presidente de la República fue poner sus ojos frente al sector agropecuario. Y con ello le introdujo 5 mil millones de pesos al Banco Agrícola para que con eso se diera ir en auxilio y financiar la producción agropecuaria con tasa cero, es decir, donde el productor no tenga que pagar ningún intereses. Y eso, hoy por hoy, entre otras cosas que el presidente ha venido aportándole al sector, hoy, gracias a Dios, y con lo que fue la guerra Rusia-Ucrania, el presidente también, cuando pensamos que habíamos salido de la pandemia, aparece en febrero lo que es la invasión, la guerra Rusia-Ucrania, y la gente decía que ¿en qué iba a afectar eso a la República Dominicana? Pero esos politiqueros que no saben, que sabiendo que Rusia-Ucrania, Ucrania es el segundo país productor de grano en el mundo, iba a detallar esa guerra, eso trajo consigo toda una baja en lo que es las importaciones, la salida de esos alimentos de Ucrania, de los puertos de Ucrania, hacia el mundo. Y eso fue creando lo que se llama el aumento de los comodines, pero más aún, a eso se le sumó lo que fue el precio, el alto precio de los insumos agrícolas y los agroquímicos, sobre todo el urea, que es un abono de gran uso en lo que es la producción de alimentos, y el presidente Luis Abinader le inyectó recursos al Banco Agrícola, más de 2 mil millones de pesos, para evitar que el productor comprase ese fertilizante al precio de ese momento y permitir que lo comprara al precio que tenía en el 2019. Y por ello, eso era con la finalidad de que eso no se le aumentara al costo de producción y por ende a los precios de los alimentos. Podemos entender entonces, licenciado, que esas medidas son parte del proceso de mitigación con relación a la producción a nivel local en nuestro país, República Dominicana, entendiendo que es una forma de empezar, después de una crisis, poder abaratar los precios para aumentar la productividad agrícola por la adquisición de los insumos para poder producir. En este caso, pues entonces... Quisiera, si le es posible, terminar la idea de su pregunta. Decirle que no solamente eso fueron las medidas, se vinieron tomando otras medidas para así evitarle aumentar la carga al consumidor, al pueblo. ¿Cómo fue la ley de los 67 productos a tasa ceros? Que eso, entendiéndose que la República Dominicana, nosotros utilizamos más del 60% de materia prima para producir. Y por ello, el presidente de la República, para evitar que en la República Dominicana, como ha pasado en otros países más desarrollados que nosotros, que se han visto enfrentarse a gran desabastecimiento de productos, el presidente se adelantó y hoy por hoy, solamente en lo que fue en el trigo, harina de trigo, se invirtieron 800 y pico de millones de pesos. El hecho de que hoy por hoy, la República Dominicana no ha sufrido de casé de esa materia prima en la fabricación de un alimento tan importante, tan vital en la alimentación de los dominicanos como es lo derivado de la harina como el pan. Entonces, esa medida también le estalló lo que fue el aumento de los combustibles a 110 dólares el barril de petróleo. El presidente, el gobierno asumió esa deuda y congeló los precios de los derivados para que el pueblo no cargase con esa cuenta. Pero también se invirtió también en lo que fue en aportarle a los choferes parte de los aumentos de los combustibles para evitar que le aumentasen con ellos el precio del pasaje. Es decir, que hubo una serie de medidas que se han venido tomando en cuenta donde ya el gobierno ha invirtió en eso solamente lo que fue, en lo que fue los combustibles, en lo que fue la harina de trigo, lo que fue aporte al Inésper, lo que fue aporte a las tarjetas Súperate. Todo eso hasta el mes pasado estaba en más de 92 mil millones de pesos que gracias al manejo pulcro y transparente que viene haciendo el presidente Luis Abinader de los recursos del Estado ha podido enfrentar la crisis. Y hoy por hoy le podemos decir a usted y al pueblo dominicano que la República Dominicana es uno de los países del hemisferio donde tiene garantizado todo lo que es la producción de alimentos durante este año, lo que falta de año y parte del otro. Y estamos, se está aportando grandes sumas de millones de pesos en fomentar la producción agropecuaria y más ahora con este paso del huracán FIUNA que devastó lo que fue la producción agropecuaria en el este como en el nordeste, pues el presidente ya inició, se hicieron todo lo que fue, se hicieron los inventarios y ya el sector agropecuario se está dinamizando y se está lleno en auxilio de esos productores y esperamos que al concluir este año y el segundo o tercer año del año próximo ya volvamos a la normalidad, pero sí, la producción del alimento está garantizada. Por eso la República Dominicana hoy por hoy somos los países que mejor estamos en cuanto a seguridad alimentaria se refiere. Tocando el tema de seguridad alimentaria, muy interesante su aporte con relación a toda esa propuesta en ejecución que ha tenido el gobierno dominicano que entiendo que sería un ejemplo para los países del hemisferio para que de manera conjunta afrontar una crisis con relación a lo que se contempla a nivel mundial, una crisis alimentaria, podamos tener ejemplos para poder ver resultados de manera positiva en esta y mitigar la crisis que viene. En cuanto a la seguridad alimentaria, ¿cuál es su opinión que usted tiene con relación no solamente a esos propósitos que tiene el gobierno y que está ejecutando, sino a nivel de producción, a nivel agrícola con los productores a nivel nacional aquí en República Dominicana? Mira, tú sabes que el sector agropecuario 40 años atrás era uno de los sectores de mayor aporte a lo que se llama el Producto Interno Bruto y el gobierno, los últimos gobiernos fueron llevando la dependencia de la economía a partir de lo que es turismo y otras zonas francas. Pero dada la situación que se ha venido presentando con lo que fue la pandemia y hoy la guerra Rusia-Ucrania, los organismos internacionales como la FAO y el BID que están vaticinando grandes problemas donde, según la FAO, ya tenemos más de 350 millones de personas en el mundo pasando hambre. Eso significa que el sector agropecuario de todos estos países y del mundo tiene, los gobiernos tienen que poner su atención a lo que es la producción de alimentos y sobre todo producción de alimentos bajo, digamos, producido con lo que es la nueva visión en cuanto a lo que es la calidad e inocuidad de los alimentos como son productos inocuos, como son productos que tengan menos, que se utilicen menos agroquímicos durante el proceso o ciclo del mismo porque muchas enfermedades que hoy están apareciendo, principalmente cáncer y entre otras, son productos del alto consumo en estos países subdesarrollados de lo que son los agroquímicos o insecticidas y fumicidas que son productos químicos que se alojan en el organismo, sobre todo en el tejido adiposo y de ahí van modificando el organismo y creando condiciones para enfermedades futuras. Nosotros que hicimos nuestra tesis de grado de impacto socioeconómico sobre el uso de pesticidas en el Valle de Contanza, con ello nosotros también, después de terminar esa tesis, nosotros fuimos parte de un curso internacional sobre manejo seguro de plaguicidas y hoy por hoy la República Dominicana ha venido tomando conciencia con lo que es la introducción del MIG, que es lo que se llama el control de plaga integrado, es decir, utilizando tanto lo agroquímico como también lo de origen orgánico con lo inorgánico, es decir, y con eso se ha venido reduciendo porque la República Dominicana y sobre todo el mundo tiene que volver otra vez viendo el sector agropecuario como la punta de lanza para poder enfrentar la deficiencia de alimento que hoy se presenta en el mundo. Si hoy la República Dominicana estamos siendo reconocidos y ponderado por el gobierno que ha venido desarrollando el presidente Luis Abinader, es porque ha venido tomando medidas y tomando medidas muy aceptadas que hoy por hoy han contribuido a reducir los precios de los alimentos que aunque decimos que están altos algunos precios, pero sabemos, tenemos que entender que estamos produciendo con costo de producción al doble o al triple de lo que costaba producir en el 2019. Que eso lo produce también el tema de la guerra de Ucrania. Exactamente. Al momento de... Exactamente, porque decía, escuchaba yo hace un mes atrás que decía el ministro de Agricultura de Ucrania que ellos se verán en la obligación de tener que reducir la producción que muchos terrenos se quedarán fuera de producción por el alto costo de los agroquímicos. Es decir, que la guerra también le ha limitado porque usted sabe que muchos agroquímicos vienen de allá mismo, de ellos, porque eso lo produce en el Mar Negro. Entonces, todo eso está afectando y va a afectar enormemente la producción de alimentos a nivel mundial. Por ello, la agricultura tiene que valorizarse el producto en mano del productor porque es la única forma que tenemos para mantener de manera sostenible el sector agropecuario produciendo para satisfacer lo que es la gran demanda de alimentos que en conclusión es lo que llamamos seguridad alimentaria. Producto de que nosotros estamos hablando ya de seguridad alimentaria, la crisis que se está empeorando todos los días más, aunque no nos damos cuenta, es bastante alta la crisis y vamos para un tema de mucho riesgo. ¿Cuáles son esos factores que usted entiende que inciden en esta crisis de seguridad alimentaria y la agricultura, como usted acaba de señalar? Mira, producir hoy en día es costoso porque la producción agropecuaria ya rudimentaria no es la agricultura, no es una agricultura de comercio. La agricultura de hoy tiene que ser una agricultura de comercio donde le garantice al productor poder obtener ganancias de lo que es la venta de sus productos y con ello poder mejorar la calidad de vida. Porque en la medida que el productor siembra, produce y puede vender a precios acorde con el costo de producción, podemos entonces, con eso se mantiene porque va a incentivar al productor seguir sembrando porque él está mejorando junto con su familia su calidad de vida y por eso nosotros somos partícipes de que hay que elaborar un sistema de comercialización que contrate y que le asegure al productor vender sus productos ya sea en el mercado local o también que podamos competir dentro o podamos participar o colocar nuestros productos en esos nichos de mercado. Pero sabiendo que para poder entrar a esos nichos de mercado internacionales tenemos que acogernos a las normas de calidad que exige y de inocuidad que exige esas normas como son la ISO 9001 que es sobre lo que es la calidad e inocuidad de los alimentos. Es decir que con ello hay que prestarle atención y poder a través de lo que son las cooperativas de productores por rubro que el gobierno pueda ir en auxilio de esos productores y poder poner herramientas tecnológicas que les permita aumentar la producción y la productividad que con eso entonces puede hablarse de precios de ese producto en el mercado que puedan ser factibles para el productor pero también para el consumidor. señores que la agricultura hoy en día no es la agricultura de 50 años atrás cuando el hombre del campo sembraba para su autoconsumo la agricultura de hoy tiene que ser una agricultura comercial es decir que el productor pueda saber cuál el precio a qué precio va a vender lo que él piensa producir porque eso tiene un costo de producción por ejemplo te voy a poner un ejemplo producir una libra de pollo en el 2019 para aquellos teóricos politiqueros que hablan tanto producir una libra de pollo en el 2019 costaba entre 18 18 pesos que se vendía esa libra de pollo a 40 a 50 o a 35 y hoy hoy producir una libra de pollo le cuesta al agricultor 38 con 40 oye bien eso significa que ese pollo vivo se puede vender entre 46 pesos pollo vivo y ya un pollo procesado se puede vender entre 55 y 60 ahora tú dirás ¿y por qué está 70? porque aquí se necesita controlar precios porque un mismo producto en el mercado no debe venderse a diferentes precios debe venderse con un precio establecido que gane el comerciante que gane el productor primero el comerciante y que también el consumidor pero que tenga un precio estable que se sepa de antemano que se va a ganar el productor a cómo debe vender el productor según el costo de producción a cómo va a vender el comerciante y cómo le va a llegar entonces al consumidor y por eso nosotros somos lo que creemos y entendemos que eso hay que establecer por ley aquí un sistema de control de comercialización que establezca normas bien claras sobre cómo vender y comercializar los productos agropecuarios porque de no ser así entonces la agricultura cada día será una actividad menos digamos incentivadora para que la gente se dedique a producir señores cuando hablamos de agricultura y este y se relacionan tantos temas que en un momento nosotros decimos bueno aquí hay tema para pasarnos una hora no solamente de aprende con atides sino todas las horas de neutral fm nosotros venimos en un momento a ver cómo nosotros a nosotros nos está afectando el cambio climático y el tratamiento de los alimentos en producción para nosotros consumir es decir hay un hay una fase ahí de lo que se acaba de hablar de producción de canal de distribución de cómo nosotros vamos a a comprar etcétera pero una preocupación inicial es cómo producimos esos alimentos aunque industrial o comercialmente tengamos un impas ¿por qué? porque la escasez y la productividad no viene solamente del trámite del comercio es de cómo vamos a producir cómo vamos a mantener nuestra tierra cómo vamos a a motivar para que sea viable la producción agrícola y que pueda sostenernos ya que es el sostén de la humanidad comer es el sostén de la humanidad y de eso lo estamos tratando aquí así que en un momento volvemos vamos a hacer una pausa y en unos segundos estamos con ustedes y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y va a faltar, no uno, sino muchos programas para poder transmitirle a ustedes lo que es, hablando inicialmente de inocuidad alimentaria, lo que es seguridad alimentaria, lo que es la parte agrícola, cómo se afecta, cuáles son nuestros problemas hoy día a nivel, no solamente nacional, en República Dominicana, sino en todo el hemisferio y el mundo. Así que continuamos con este tema que vamos a tratar de seguir desarrollándolo en otros tiempos, dado que a veces se nos pasa el tiempo hablando de cosas tan interesantes y no sentimos que se va. Así que de nuevo aquí y con el licenciado Becnino Encarnación Mesa, que hoy día no tiene el plato fuerte, como dicen, en un verdadero plato alimenticio. Así que licenciado, continuamos y entendemos que después de haber explicado todo ese tema de lo que es la intervención a nivel gubernamental para hacer mejoras y mitigar las problemáticas, que no solo se da en República Dominicana, sino en todo el mundo y en toda esta región del Caribe, vamos a ver cómo nosotros interpretamos la agricultura. Este es un tema que nosotros hemos traído aquí de mucho interés, puesto que hoy día los niños, específicamente nosotros nos enfocamos en ello, en ATIDE, para enseñarles no solamente aprender de lo que es la lectura, lo que son la historia, lo que es el libro, la lectura, sino cosas reales. Los niños hoy día están dejando de ver o de entender de dónde salen las cosas, cómo salen, de qué se alimentan, producto de qué ellos están tomando leche. Todo eso es productividad agrícola, cuando no ganadera, avícola, etcétera, que tiene una relación muy, muy de la mano cuando hablamos de la alimentación en la mesa de cada uno de los seres humanos. Quisiéramos que, como experto en la agricultura, experto en la parte de la producción agrícola, alimentaria, cómo ve usted que se está dando el conocimiento a nivel de productividad con las personas o los técnicos adecuados, en cuanto a la educación se refiere. Me doy a entender, ¿cómo cree usted que se está transmitiendo a nivel educativo el conocimiento para la productividad agrícola, avícola y ganadera? Mira, te voy a decir algo, ahora que tú entras en ese tema, o me haces la pregunta. Bueno, nosotros somos un país que tenemos un clima muy privilegiado, porque aparte de todo nos manejamos con diferentes microclimas y la República Dominicana, que tiene esas condiciones, un clima muy favorable. Yo creo que es necesario que volvamos y que podamos desarrollar una dirección nacional de huertos escolares que en coordinación con el sector agropecuario podamos también producir hortalizas, cultivo de ciclo corto en las escuelas como una forma de producir alimento, pero también creando aquella asignatura como educación agropecuaria que permita orientar y formar al joven, al estudiante en materia de lo que es producción. Producir no es solamente hoy en día en suelo, tú puedes producir en lo que se llama cultivo hidropónico, que en tu casa tú puedes producir hortalizas, lechugas, tomates, utilizando mecanismos en un patio que tú tengas dispuesto en tu casa, lo puedes dedicar a la producción de alimentos y con eso la familia tiende a reducir los gastos en compra de alimentos. Y hay una mejor alimentación porque aquellos productos que tú lo puedas producir, va a la redundancia en el patio de tu casa, solamente utilizando abono orgánico, tú puedes entonces mejorar y contribuir a lo que es la buena calidad e inocuidad de los alimentos. Porque cuando hablamos de calidad, tú puedes ver una fruta, una manzana muy bonita en un supermercado, pero si esa manzana en la noche o la gente poniéndole las manos o una rata orina encima de ella y tú, porque la ves bonita, te la comes, puede entonces adquirir una enfermedad que la llama la lactosoplasmosis, es decir, o no la lactosoplasmosis, sino la lactopirosis, que es producida por la orina del ratón. Es decir, entonces ya cuando esa fruta está contaminada por esa bacteria, entonces ya no es un producto inocuo. Y eso hay que enseñarlo a los niños desde el inicio de la escuela. Hay que enseñarlo en las escuelas. Yo entiendo que debemos crear una dirección nacional como escuela, no solamente con la visión de producir solamente, sino de enseñar, porque la República Dominicana como único tiene la forma de salir de su desarrollo, es precisamente que sus moradores, que las presentes y la futura generación pongan la fe y pongan su mira hacia la agronomía como parte de que el país pueda también aportar, no solamente a lo que es la seguridad alimentaria, sino que también podamos colocar, vender nuestro producto en esos nichos de mercados internacionales. Fíjense hoy que nosotros nos quejamos aquí porque compramos un plátano a 25, a 20, mas sin embargo, si usted no da 5 dólares en algunos estados y 3 dólares por un plátano en Estados Unidos, usted no lo come y someta a usted ese plátano que usted compra a 3 dólares o a 5 dólares, llévenlo a la tasa cuánto cuesta, es decir, que eso nos dice a nosotros que somos un país con la vocación agrícola, que tenemos las condiciones para producir en cantidad y calidad y así poder abatecer y satisfacer la demanda de productos de nuestra población, pero también podemos, otras cosas que también tenemos que tratar de darle un valor agregado a nuestro producto. Si nosotros somos los que producimos el mejor cacao del mundo y cómo es posible que nosotros produciendo el cacao tengamos que vendérselo a otros países que te producen el mejor chocolate del mundo. Eso no es posible. Entonces nosotros somos un país con las condiciones para producir yuca y la yuca es uno de los cultivos que puede también industrializarse y venderse como cazabe, como harina, es decir, que debemos darle un valor, industrializar nuestros productos, como lo ha hecho muchos países del hemisferio, Costa Rica. Hoy Costa Rica tiene el mercado ocupado, la piña que se consume en Estados Unidos es parte de Costa Rica. Así como nosotros somos autosuficientes en lo que es el banano, el guineo orgánico que producimos en la línea noroeste, como en Asua, y que hoy somos el cuarto país de presencia de nuestro producto en esos mercados europeos, también nosotros podemos hacerlo con otro producto, pero hay que crear lo que se llama marca país. marca país que cuando digamos Madreín, República Dominicana, esté cargada de todas las normativas que exige ese mercado internacional. Por lo tanto, nosotros debemos cambiar de visión. Yo creo que la visión del presidente Luis Abinader es cambiar la mentalidad del dominicano, que pongamos atención a lo que es el sector agropecuario, pero el sector agropecuario no solamente producirá, hay que crear una dirección nacional, como vuelvo y repito, de huertos escolares, y también un sistema que tienda a llevar siembra en los hogares de cultivo de ciclo corto. Ahora que ese huracán devastó el sector agropecuario, todas esas provincias de la región este, como se puede llevar un vasto programa de siembra masiva, casa por casa, donde los agrónomos y todo el personal técnico con semilla y todo para levantar, y eso a 45 días, a un mes, ya tenemos una producción de todos esos productos, porque son productos de ciclo corto. En ese sentido, cabría preguntar, dada que ya estamos hablando del fortalecimiento de la agricultura y el conocimiento a través de la educación de los huertos en las escuelas, la productividad a nivel agrícola, ¿cuáles serían los aportes que se podrían asociar a la producción agrícola donde los productores tendrían mayor incremento? Bueno, fíjate bien una cosa que te voy a decir. La agricultura hoy en día, como le dije en un principio, la agricultura de hoy es una agricultura comercial, que eso indica que para tú producir tienes que implementar tecnología. El pequeño y mediano productor no le es fácil de manera individual adquirir paquetes tecnológicos. Ahora, ¿qué es lo que estamos nosotros llevando? Y el presidente Luis Abinader ha puesto énfasis en eso, organizar los productores en lo que se llama cooperativas, porque a través de la cooperativa se le puede sí aportar al productor y se le puede ayudar al productor a aumentar la producción y la productividad de su producto y con ello puede entonces cambiar los parámetros en cuanto al costo de producción y el precio de tu producto. Porque si tú produces, tú y yo estamos produciendo, digamos, yuca, por decirte un caso, y yo estoy aplicando, sembrando una variedad de yuca que me produce 40 quintales por tarea y tú estás sembrando una que te produce 100 con el mismo costo de producción, ¿quién puede vender a precios más competitivos y a precios menos que en el mercado? El que está produciendo mayor cantidad por tarea, porque en la medida que tú produces a mayor producción por tarea, eso te permite a ti poder competir con el que está al lado tuyo que está produciendo 40 quintales por tarea. ¿Por qué? Porque la producción es clave. Por eso al productor hoy como único se le puede llevar alternativas y mejorar su calidad de vida y sobre todo su nivel de producción es precisamente introduciendo primero variedades de altos rendimientos y paquetes tecnológicos que le permitan aumentar esa producción. En ese sentido, en el paquete tecnológico, están ustedes tecnológicamente inventariados, es decir, ¿cuáles son los productos que se producen más? ¿Cuáles son las estadísticas que tenemos? ¿Cuáles son los que se importan y se pueden producir aquí? Y con relación a eso, ¿cómo estamos nosotros produciendo con relación a la población de República Dominicana y el consumo de cada uno de ellos? Bueno, para más decirte que el consumo de arroz per cápita ahora mismo es de 13 millones de quintales de arroz al año. 12 puntos y pico de millones de quintales de arroz. Y nosotros tuvimos una producción récord de 14 millones 400 mil quintales de arroz. Es decir, eso te dice a ti que el arroz, que es un rubro de primer orden en la alimentación de los dominicanos, tenemos arroz para el autoconsumo y también para abatecer en las partes de los turistas que nos visitan. Es decir, la República Dominicana somos ahora mismo prácticamente autosuficientes en todos los productos. En algunos, como los frijoles, la bichuela, no somos autosuficientes en todos. Producimos para el 60% del consumo local. Lo demás hay que importarlo. Eso es cierto. Pero aquí en materia, la demás productos como en carne de pollo, llámese huevo, leche, se importan. Pero nosotros estamos mejorando y se han mejorado y se están introduciendo variedades de alto rendimiento, pero también se han venido mejorando las reces, digamos, en cuanto a producción de leche y producción de carne. Recordemos que la República Dominicana duró 16 años fuera de venta de carne en los mercados internacionales por un mal manejo que hubo en los gobiernos pasados y que hoy en el gobierno de Luis Abinader, ese sector se le devolvió su licencia a la República Dominicana y ya se está exportando carne hacia esos mercados norteamericanos porque se está produciendo carne al estilo y más bien dentro de la norma de calidad e inocuidad que exige ese mercado. Por lo tanto, nosotros sí estamos mejorando y tenemos que seguir mejorando. Y en eso se le está aportando en estos días vía al FEDA donándole un tractor a una cooperativa del este de las provincias que fueron afectadas en Alto Mayor. Eso está bien porque ese tractor es para esa cooperativa para que puedan preparar sus terrenos y así se le puede ir aportando diferentes tipos de tecnología, maquinaria que le permita cosechar y así tener menos pérdidas por cosecha, un manejo por cosecha que garantice menos pérdidas de ese producto en lo que es la recolección. Es decir, que eso es, hacia ahí es que está nuestro presidente Luis Abinader encaminando el sector agropecuario a un sector que sea competitivo, que pueda el productor vender, vender, producir, pero que a la vez pueda con ello mejorar su calidad de vida. Por eso nosotros estamos proponiendo lo que es el FEMA, Fondo Especial para lo que son los mercados agropecuarios. Es decir, que el productor se le pueda dar un espacio de mercado donde él pueda vender su producto, puede ser directamente al consumidor, pero también puede ser directamente al comerciante con un precio establecido donde el Estado le haga aporte a esa asociación de productores cooperativa, aporte en el transporte, que puedan tener medio de transporte para ellos transportar su producto y eso se le va a reducir al precio, al costo del producto en el mercado. Excelente, licenciado. Yo espero que hayamos todos entendido no solamente lo que es la agricultura, lo que es inocuidad alimentaria, lo que es productividad, sino la importancia de nosotros estar enfocado en la agricultura, estar enfocado en el desarrollo agrícola. Usted me dice que pertenece a una organización. Frente Agropecuario. El Frente Agropecuario para la alimentación es, ¿verdad? ¿Qué hacen dentro de esa...? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es su misión? Mira, el Frente Agropecuario es un frente de masa del Partido Revolucionario Moderno y como frente sectorial nuestra misión es organizar a los productores por rubros para que así el sector agropecuario podamos nosotros como frente apoyar las iniciativas de nuestro presidente, de nuestro gobierno en materia de lo que es la alimentación como está sucediendo en este momento. Que todo el sector agropecuario está inmenso dentro de esa provincia con el presidente a la cabeza, de enfrentando los males que produjo el huracán en esa provincia del Este como en todo el país. Y eso es la garantía de que la agricultura en el sector agropecuario en la República Dominicana seguirá siendo clave para lo que es la seguridad alimentaria. Hoy en día, que habíamos perdido o hemos perdido lo que se llama la colocación de nuestra piña en esos mercados internacionales. Estados Unidos se están produciendo más de 30 mil tareas de piña bajo un paquete tecnológico que garantice la calidad y la inocuidad de ese producto. Pero sobre todo, cumpliendo con las normas, con los estándares de calidad que exige ese mercado, ese nicho de mercado internacional. Cuando hablamos... la República Dominicana volverá a ser el centro hegemónico para lo que es la comercialización no solamente de piña, sino de muchos productos agropecuarios que se están presentando las condiciones para que así se puedan vender bajo ese estándar estándares de calidad. Para que entendamos el compromiso que dice usted que está haciendo el gobierno, el grupo de desarrollo agropecuario, se están haciendo, están preocupados, pero para entender bien el tema, quiero saber cómo es que ustedes sí están preocupados por eso, pero de allá para acá, cómo es que ustedes entregan, qué ustedes solicitan, qué hacen, que por ejemplo si se está importando habichuelas, que se produce habichuelas a nivel agrícola, cuáles son los incentivos y cuáles son los compromisos entre ambas partes, entre el productor y lo que están motivando para producir más habichuelas y dejar de importar para, vamos a decir, para buscar un precio un poquito más asequible para los consumidores. Mira, la agricultura se vale siempre de lo que se llama investigación. Cuando se quiere aumentar, digamos, lo que es el consumo o bien la producción que un producto pueda producirse en la cantidad que demanda la población, el consumo local, con ellos se necesita precisamente investigaciones, introducir variedades que sean de alto rendimiento y muchas veces que sean resistentes a las enfermedades que producen o que afectan a ese producto. Por lo tanto, se está precisamente tratando de que seamos autosuficientes en el futuro. Por ejemplo, el maíz. ¿Qué pasó con el maíz? A raíz de lo que fue de lo que fue la 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 pandemia, tú sabes que la cervecería dominicana produce la cerveza a través de la cebada, que es a través del maíz. Ellos hicieron un contrato porque la agricultura tiene necesariamente que ser contratada. Si tú y yo hacemos un contrato, ese contrato es en base a condiciones de ambos lados y la y la y la cervecería dominicana hizo un contrato con los productores de 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 San Juan y la cervecería produjo obtuvo más de 5 mil toneladas de maíz de San Juan con productores del cercado y de toda esa comarca porque hubo un acuerdo entre esa entre esa compañía y los productores y esa es la agricultura que hoy manda porque no podemos seguir con una agricultura que nómada y produciendo con paquetes tecnológicos pero que al momento del productor vender no asumamos la responsabilidad de que ese productor pueda vender su producto a precio a tono con lo que es el costo de producción y que por ende es un negocio la agricultura es como tú coger y poner una fritura al frente de tu casa y tú vas a hacer una inversión de capital pero tú quieres ir sacando capital interés lo que tú te puedes ganar si tú te ganas mil pesos diario bueno hay 5 mil pesos que son fijos que son el soporte el capital para mantener el negocio pero te está aportando mil pesos diario y que con esos mil pesos tú gastas 500 en la comida y te van quedando y tú vas entonces y eso va capitalizándote y tú vas adquiriendo entonces eso te ayuda a ir mejorando el negocio ya tú no quieres ser el el que tenga la fritura el puesto de vender empanada ya tú quieres poner algo en más de mayor escala ¿por qué? porque el negocio te lo ha permitido por lo tanto el pequeño y mediano productor hay que ir en auxilio pero no de manera individual vuelvo y repito cooperativas y eso es lo que está haciendo nuestro gobierno que estamos organizando reestructurando las viejas cooperativas y estamos creando nuevas organizando los pequeños y medianos productores en cooperativas para así poderle dar todo tipo de ayuda asesoramiento técnico preparación de terreno aporte de semilla de todo lo que se quiere y con eso logramos que la agricultura sea autosostenible excelente brevemente ya nos ha pasado el tiempo pero no queremos irnos sin que en pocas palabras usted me explique o nos comente cómo ha impactado el cambio climático sin dejar preocupaciones a nuestros oyentes pero que hay que saberlo para saber qué comportamiento y qué actitud tomar el cambio climático a la agricultura cómo ha afectado mira para no es un secreto aquí hace cuatro años tres años que se reunieron los países desarrollados en Francia me parece para que se redujese en este caso lo que es la emanación de CO2 es decir el uso del carbón mineral en lo que es la producción de energía pero ese mismo año el gobierno dominicano se involucró en una planta a carbón ahí en Catalina y eso me parece que es hoy por hoy lo que está llevando las grandes industrias que están emanando grandes cantidades de CO2 al aire es lo que está contribuyendo a lo que es los cambios climáticos y ese cambio climático por ende afecta a todos estos países del hemisferio sobre todo la república dominicana esa grande sequía en lo que son el fenómeno de la niña el fenómeno del niño cuando hay países que tienen meses que no llueve en otros llueve demasiado que hasta daño ácido eso de controles son los que afectan directamente como cambio climático afectan directamente no solamente el sector agropecuario sino también afecta también vidas humanas y de animales que también son arrasados vimos vimos como este huracán arroz que estaban bajo agua una 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 grana de pollo es decir todos sus daños son producidos siempre hemos tenido huracanes porque la gente piensa los huracanes son importantes porque el huracán tiende en este caso a desviar lo que se llama a sacar toda la impureza que hay en la naturaleza que el hombre mismo se lo aporta a la naturaleza y eso contribuye a que pueda entonces con ello reducirse lo que se llama la contaminación ambiental que recomendación en pocas palabras da usted a nuestros oyentes con relación a lo que es el manejo agropecuario a lo que es el el impacto de la de la del calentamiento global cambio climático a la agricultura cuál es debe ser nuestra actitud frente a lo que es la inocuidad alimentaria y el problema alimentario que existe bueno yo lo que creo que debemos en este caso ir reduciendo los agroquímicos que son sustancias que permanecen por mucho tiempo en el suelo contaminando debemos irnos a una agricultura más sostenible una agricultura orgánica y por lo tanto también debemos seguir reforestando las áreas como son nuestra cuenca de río creo que la república dominicana en eso hemos avanzado de que los dominicanos hemos adquirido un poco de conciencia sobre lo que es la reforetación de nuestras cuencas hidrográficas y eso ha permitido que hayan aumentado nuestros caudales y se necesita aquí con el tiempo me parece que va a tener que hacerse lo mismo que ha pasado en Israel que tenemos una isla rodeada de agua pero si queremos involucrar o aumentar la producción y eso que se está haciendo de hacer una ley que organice los suelos de nuestro país que muchos suelos de vocación agrícolas se están convirtiendo en grandes zonas en grandes proyectos habitacionales eso es un crimen porque esos suelos se deben dedicar a la producción y hoy que son de vocación agrícola y esos suelos se están utilizando vendiéndose por metro para fabricar o para hacer proyectos habitacionales yo entiendo que la república dominicana debemos ir pensando en cómo hacer grandes plantas desalinizadoras que podamos elevar agua a esa grande montaña que tenemos donde se podemos producir y de ahí poder convertir la república dominicana en un país atractivo en materia de producción que puedan venir inversionistas no a contaminarnos como fue el caso de aquella institución que quería instalar aquí una planta para batería eso son contaminación y fue bien que eso no se instalara en el país sino que aquí debemos traer empresarios inversionistas que vengan a invertir en el sector productivo en lo que es el sector agropecuario porque aquí tenemos muchos terrenos que por falta de agua no están siendo explotados desde el punto de vista agrícola usted coge todo lo que es la línea noroeste desde que usted deja a Villa González que coge la ruta Montecristi todo eso es un terreno que están ahí baldío por falta de agua y si igual usted coge también por la carretera sur todos esos suelos también es decir que podemos instalar nuevos sistemas de producción que nos permita poder colocar nuestro producto y competir en esos grandes mercados internacionales otra cosa que nosotros necesitamos es formar profesionales agregados agrícolas que nos permitan en un plan de organización y de planificación del sector agropecuario que estos profesionales en cada embajada puedan tener conocimiento de que estamos produciendo en que cantidad y calidad y poder promover nuestro producto en esos nichos de mercados internacionales es decir que necesitamos que nuestras embajadas en esos países en esta isla del caribe podamos tener agregados agrícolas y no embajadores que se van a sentar en un escritorio a beber vino y olvidarse de la república dominicana no tenemos que tener agregado agrícola como lo tiene estados unido que estados unido tiene aquí en su embajada un agregado agrícola el vi tiene un agregado agrícola entonces nosotros tenemos que invertir en el sector agropecuario y formar nuevos profesionales que puedan representarnos en cada una de esas embajadas que hoy son aliadas a nuestro país excelente hoy estuvimos compartiendo el plato fuerte con tiempo un poquito de más con relación a lo que es la agricultura y no cuidad alimentaria y cuáles son las problemáticas que nosotros estamos afrontando para poder mitigar el hambre cero una de las recomendaciones que damos cuidemos el medio ambiente protejamos el entorno que tenemos porque eso también afecta los ríos no tiremos basura tratemos de ser no solamente tener y no cuidar los alimentos sino en mi entorno en alrededor en la escuela esperamos que esta noche haya sido de mucho interés para ustedes aprendiendo con Atide un tema que debemos tener y llevar siempre en nuestra mente así que buenas noches pásenla bien y sigan con Neutral FM porque es la mejor forma de transmitir tus ideas así que buenas noches y hasta la próxima lunes de 7 a 8 de la noche te esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.